Levenanglas marinero pensé que lo iba a arrastrar pero realmente sí que pesa que tal amigos exploradores chidos en esta ocasión vamos a empezar nuestro vídeo desde bronze new york pero vamos rumbo a Stathia Island a conocer un poco de la isla así que amigos nos toca esperar nuestro guajolo jet para poder hacer nuestro viaje de una hora así que acompáñenme en esta aventura ha llegado el momento de abordar así que acompáñenme amigos ya que hemos bajado del tren o del metro como lo conozcan ustedes ya toca salir para agarrar el island ferry así que nos toca viajar un poco más y a ver qué nos que nos depara el destino en la isla también tengo ganas de venir a pasearme en el tour y bus porque dicen que recorre todo lo que es Manhattan y pues da ganas de conocer la ciudad arriba del tour y bus solo necesitamos saber cuánto cuesta el ticket para subir el tour y bus pero sí no nos vamos a perder esa oportunidad ya que estamos aquí en la ciudad donde podemos hacer cualquier cosa y como ya conocemos este lugar como si no sé si recuerdan que aquí se puede tomar el ferry para llegar al Stathia Island ya llegamos en la siguiente parada donde tenemos que tomar el ferry pero aquí como les conté ya conocemos a este lugar pero es la única opción de cruzar el río bueno no es la única opción aunque existe otros medios de transportes para llegar al Stathia Island existe el autobús o el taxi pero la mejor manera o la mejor opción es el ferry porque es gratis el viaje amigos como hemos mencionado en nuestros anteriores vídeos conocer la ciudad sin tener que gastar mucho como en esta ocasión es gratis pues es mejor para vosotros y desmentir que la ciudad de Nueva York es todo caro es cuestión de buscar la mejor manera de viajar así que abordemos el ferry amigos llegó el momento de abordar el ferry aunque se ve mucha gente pero ya dentro del ferry la gente se desvanece porque se va a los lugares donde puedan tomar fotos y vídeos ven lo que les digo la gente siempre busca un lugar donde pueda grabar tomar fotografías además el ferry no es tan tan pequeño que digamos hasta el ferry le entra mucha gente y hay suficiente espacio para todos ya estamos aquí en la isla de Stathia Island y vamos a buscar nuestra aventura pero el objetivo de esta isla es ir a conocer el Lighthouse Stathia Island se localiza al suroeste de Manhattan y Brooklyn está justo enfrente de la frontera de Nueva Jersey y Nueva York pensaba que Stathia Island era la isla más pequeña de todo Nueva York pero sin embargo me acabo de enterar que tiene el mismo tamaño que Queens y Brooklyn pero la diferencia que existe entre Brooklyn y Queens se han convertido en una isla bien poblada donde podemos encontrar grandes rascacielos sin en cambio la isla de Stathia Island es un pueblo pequeño que pocos turistas llegan a este lugar principalmente si son turistas principiantes que solo llegan donde están los grandes rascacielos como Manhattan, Brooklyn, Bronx en otros lugares más más comunes de la Gran Manzana pero nosotros amigos tenemos suficiente tiempo para recorrer cada rincón de esta isla y conocer los lugares más hermosos de este lugar mi objetivo de esta aventura era entrar en el museo de Lighthouse pero desgraciadamente llegué tarde así que ya cerraron creo que abren de 11 de la mañana a 4 de la tarde ya son 4 y media pues realmente llegué tarde será en la próxima aventura donde podamos entrar hemos caminado mucho en este lugar me he dado cuenta que aquí es la única parte que no llega el tren el chucuchuco la única forma de acceder en esta isla es con el ferry como lo hemos hecho o con el autobús el autobús te puede llevar a cualquier rincón de esta isla ahora que estamos recorriendo la isla de Stathia Island hemos descubierto algunos lugares fantásticos como el parque de los chinos el pueblo fantástico histórico de Richmond y el puente de Berrazano que hemos visitado anteriormente ahora que ya sabemos dónde se encuentran esos lugares fantásticos en los siguientes vídeos no vamos a perder esas oportunidades para conocerlos así que amigo explorador y exploradora no te pierdas los siguientes vídeos amigos exploradores chicos y chidas hasta aquí terminamos nuestra aventura de hoy en George Station y no olviden compartir, suscribirse, comentar y darle like y nos vemos en la siguiente aventura un comentario Gracias por ver el video.